Biden promulga la ley del síndrome de la Habana. Joe Biden firmó una ley para proporcionar fondos para el tratamiento de funcionarios estadounidenses que padecen daño cerebral y otros síntomas compatibles con el llamado síndrome de la Habana, cuyo origen sigue siendo un misterio. Biden firmó la ley de ayuda a víctimas estadounidenses afectadas por agresiones neurológicos La Habana el 8 de octubre. El Congreso aprobó el proyecto de ley por unanimidad el mes pasado, que cubre a más de 200 empleados del gobierno que afirman haber sido afectados por agresiones neurológicas. Biden dijo en un comunicado, funcionarios públicos, personal de inteligencia, diplomáticos y personal militar de todo el mundo se han visto afectados por incidentes de salud anormales, prometió averiguar la causa de los síntomas y las personas detrás del extraño. Los legisladores de ambos lados lo describieron especulativamente como un ataque energético dirigido. Algunas personas están luchando para lidiar con lesiones cerebrales que debilitan sus carreras al servicio del país. Resolver estos incidentes siempre ha sido la principal prioridad de mi gobierno, agregó Biden. La nueva ley autoriza al director de la Agencia Central de Inteligencia, al secretario de Estado y a los jefes de otras agencias a brindar asistencia médica y financiera a las víctimas de lesiones cerebrales causadas por agresiones deliberados de fuerzas extranjeras hostiles. Desde que se observaron por primera vez estos misteriosos hechos en 2016, las autoridades estadounidenses han trabajado arduamente para comprenderlos cuando el personal diplomático y de inteligencia cubano comenzó a reportar síntomas inquietantes como presión en la cabeza o vibraciones y mareos, y en ocasiones visión continua. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas que el gobierno de Estados Unidos está decidido averiguar la atribución y las causas de estos incidentes lo antes posible, y que la comunidad de inteligencia toma la iniciativa. Están investigando activamente algunas hipótesis, pero aún no han determinado la causa de estos eventos o quién es el responsable, agregó Psaki. Cuando se le preguntó si los estadounidenses que viajan al extranjero están en peligro debido a las razones detrás de este fenómeno, Psaki dijo que esta no sería una evaluación precisa porque la atribución aún no ha sido confirmada. Algunos informes indican que, mientras trabajaban a puerta cerrada, los legisladores estadounidenses se han convencido cada vez más de que las fuerzas extranjeras hostiles están detrás de las llamadas agresiones. Un estudio de este fenómeno realizado por la Academia Nacional de Ciencias financiado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos encontró que la exposición a sustancias químicas, enfermedades infecciosas y problemas psicológicos pueden ser las razones detrás de estos síntomas, pero la conclusión es que la causa más probable es energía de microondas. El informe decía, en general, la energía de RF, radiofrecuencia, dirigida, especialmente en el caso de manifestaciones iniciales, parece ser el mecanismo más probable para explicar estas situaciones entre las situaciones consideradas por el Comité. El informe no recomienda la energía de microondas como parte de un plan deliberado para atacar al personal estadounidense, pero muestra que, la mera consideración de esta situación hará que la gente se tome en serio la existencia de actores malvados sin escrúpulos en el mundo y nuevas herramientas que causan daño a otros. Y llegamos al final de esta noticia sobre Estados Unidos, esperando que haya sido de su importancia. Mil agradecimientos por sus comentarios ya que son muy importante y valiosos para todos. Hasta una próxima emisión.